Bien, seguimos en EN Meridiano por EN Televisión. Tremenda la entrevista del señor La Fontaine, que fue en su momento el director del Moscoso Pollo, del Moscoso Pollo, del Hospital Moscoso Pollo, hizo un gran trabajo ahí. Miren, está con nosotros Giovanni Leiva, el amigo Giovanni Leiva, quien fue viceministro de Industria y Comercio, ahora es el secretario de Industria y Comercio del PLD, candidato a la alcaldía y además vocero de doña Margarita. Vamos a ver cómo nos da el tiempo para hablar de todos estos temas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí nueva vez con ustedes. Qué bueno. Vamos a empezar por lo que está pasando a nivel del precio de los alimentos. Así es. Que digamos, de acuerdo a las encuestas, la mayor preocupación del pueblo dominicano en estos momentos. En el día de ayer salió un informe del Banco Central que dice que la inflación ha disminuido. Pero aparte de eso, el director de ProConsumidor, Ed Alcántara, aseguró que ha bajado una cantidad importante de productos de la canasta básica, ha bajado de precio. ¿Es cierto eso? Mira, cuando miden los productos de la canasta básica, lo que componen la canasta básica, se han aumentado muchísimo. Ya hoy, inclusive, hasta una tarjeta de recarga está considerada como un producto de la canasta básica. Pero cuando nosotros nos referimos y enfocamos lo que es la canasta básica que compra la gente de abajo. La canasta alimentaria. La canasta alimentaria, pudiéramos decir así. Esos aumentos han sido exorbitantes. O sea, fíjate que cuando hablamos de la bandera dominicana, arroz, habichuela, carne, eso ha aumentado. Lo que es, estamos hablando de alrededor de casi un 100%. Porque sabemos que como pasó el arroz de 20 a 35, la habichuela de 35 a 70, una funda de leche de 35 a 65, medio galón de aceite de 135 a 340 pesos, 350, el pollo de 45 a 90. Entonces, esa gente de abajo que tiene dificultad para consumir eso, a ellos no es un 24% como anuncian que es el aumento que ha tenido la canasta básica. A ellos estamos hablando de casi alrededor de un 100%. Los precios están por la nube. El gobierno toma medidas que son insuficientes y que no van dirigidas a enfocar el problema de manera real. Porque tú sabes lo que, por ejemplo, que Inespre ahora prepara uno combo para vender los jueves en las grandes cadenas de supermercados a mil pesos. Cuando nosotros sabemos que la tarjeta de crédito del pobre es el colmado, la gente de abajo no tiene esos mil pesos para ir un jueves, pagar pasaje para ir, pagar pasaje para regresar y comprar un combo de mil pesos de unos productos que están ahí que de hecho la calidad está cuestionada. Nosotros le hemos hecho propuestas al gobierno que si realmente quiere enfrentar lo que es esa carestía de precios, cuáles son las fórmulas necesarias. Y ahí están los más de 70 mil colmados en todo el territorio nacional, que es el canal por excelencia de distribución de los alimentos. Entonces es un gobierno que toma medidas que no están enfocadas como para favorecer a la mayoría. Fíjate el tremendo caso de que al Ministerio de Educación le están sobrando 4 mil 200 y pico de millones de pesos. Eso es horroroso, que el gobierno no sepa. Es una carta ya de presentación de que este es un gobierno que quería ser presidente, pero que no saben ser presidente. ¿Están improvisando? Están improvisando. Porque tú te imaginas que sobró dinero al Ministerio de Educación, 4 mil 700 millones, y que el presidente Abinandel dice propóngame qué hacer con ese dinero. Se está declarando que no sabe qué hacer con ese dinero. Cuando nosotros inclusive en este momento estamos muy cautelosos. Ellos creen que lo hicieron bien cuando hacen esa propuesta. Que les sobró dinero. Yo dije, díganme qué voy a hacer entonces. No, enorme. No, pero que abusaron. No, enorme. El presidente Luis Abinandel... Pero solamente, que usamos que te interrumpa, solamente los subidólogos le deben 7 mil millones de pesos. Que comiencen a pagar. Están arruinando a esa gente que le paguen. Porque ese dinero circula en la calle y los colmados vendan más y las empresas vendan más. Yo no tengo que opinar porque estoy entrevistando, pero esto es algo que me da piche a mí. No, es que es increíble. Es absurdo. Es ridículo. Y el PLD está vigilante porque 4 mil 200 y pico de millones de pesos que le quitan al Ministerio de Educación, cuando eso es un logro de la sociedad dominicana. Acuérdate de las marchas amarillas. Que eso fue un logro de la sociedad dominicana de que el 4% y que debe de ir en aumento paulatinamente. Entonces ellos lo que han hecho es rebajarlo. Que Luis Abinader en el 2014 firmó ese pacto, cuando se firmó en eso entonces los candidatos que estaban terceando en el 16. Sí, sí, sí. Daniel Medina lo cumplió acabalmente. Luis Abinader. Ellos dicen que el PLD no lo cumplió. Ah, pero por Dios, pero por Dios. El deterioro que hay ahora mismo en las escuelas no tiene comparación, no tiene paradigma. Hoy andan las personas en la calle buscando amigos que le ayuden a comprar un uniforme. Ellos dicen que ellos han invertido más en educación que el PLD. Lo que pasa es que ellos tienen unas estadísticas que parece ser que la manejan solo para ellos. Porque cuando tú oyes los discursos de Luis Abinader, de rendición de cuentas que hizo ahora en agosto en Santiago, que lo querían hacer en la emplanada afuera. Él habló de educación. Que lo querían hacer en la emplanada afuera, pero parece que la Providencia mandó un aguacero porque lo que se iba a hacer ahí era un teatro. Era un show y lo mandó al Teatro Nacional de Santiago. Y habló de un país que tú dices, pero wow, qué bien estamos. Pero cuando tú visitas, y yo en mi condición de ser un aspirante a la nominación a la alcaldía de la capital, estoy visitando los barrios todos los días. Es una ciudad que nosotros vemos, es una población muy diferente a la que Luis Abinader describe en su discurso. Bueno, él es el presidente de los Picassos, es el presidente que va a Santiago a inaugurar una sucursal de Banco de Reserva. Va, acompaña al director de la CAS para inaugurar una cañada. Parece ser que a él el dinero le sobra porque lo que está dando es Picassos y haciendo cosas que no están ahí. Muchos préstamos y pocos resultados. Mira, de manera particular, en caso de que hayas visto la información, yo sé que tú además de político también eres un comerciante, o sea, que sabes realmente de eso. No como yo, que tengo que creérselo. Los productos que dijo Eddie Alcántara que están bajando, ¿es verdad que han bajado? Mira, hay productos cíclicos que bajan y suben, pero Eddie Alcántara no sé en qué negocios está comprando, porque lo que él le dice de rebaja no es cierto. Yo le exhorto a mi amigo Eddie Alcántara, director de Pro Consumidor, que vaya a los barrios, que vaya a los barrios y que pregunte a cómo están los precios que la gente consume, de los productos que la gente consume. Él debe de darse una visita a esos barrios, los gualeigos, los guandules, la ciénega, Simón Bolívar, el capotillo, los girasoles, villagrícola. O sea, que vaya y mire los precios cómo están. Mira, es muy difícil que si ellos no toman las medidas oportunas que el PLD le ha sugerido, es muy difícil que ellos logren que esos precios vuelvan a los niveles que el PLD los dejó. Ellos hablan ahora de estabilidad de precio y de que no hay escasez. Pero aquí no vamos a crear un problema para decir que el problema no existe. No, aquí hay un problema que ellos han causado, que no han sabido manejar una crisis mundial. Porque cuando le preguntan por qué los precios han subido, ellos dicen que hay una crisis mundial, producto de la pandemia, que hay una guerra en Ucrania, que los combustibles están caros, que cojan toda la excusa, pero a un presidente el pueblo no lo elige para que dé excusa. El pueblo elige a un presidente para que le busque soluciones a cuantas cosas se presenten. Para que resuelva. Para que resuelva. No es que crisis en Ucrania ni nada de eso. Es que la gente coma. Comer no es un privilegio. Comer arroz, habichuel y carne es una necesidad. Entonces, el presente gobierno parece ser que no piensa en la mayoría por las acciones. La verdad está en los hechos. La verdad está en los hechos. Este es un gobierno donde se están beneficiando un pequeño grupito de amigos empresarios. Fíjate cómo en estos días logran pasar en el Congreso, porque tienen mayoría, una ley para 60 y pico de productos que entran al país pagando tasa cero. Pero vemos recientemente cómo las federaciones de comerciantes se están quejando de que a ellos no le están dando esos permisos de importación. Y nosotros hemos hecho denuncias que esos permisos de importación se están otorgando a amigos que apoyaron el presente gobierno para pagar favores. Esos permisos de importación, el comercio realmente no lo están recibiendo. Lo están recibiendo un grupo de amigos que hicieron campaña y que cogen esos permisos de importación y lo están vendiendo y que ellos saben a quién se lo están vendiendo y saben a quién se lo están dando. Y ahí está la denuncia y todo sigue igual. Mira, cambiando un poco de tema. ¿Por qué tú quieres alcalde? Mira, te voy a confesar algo. En mi mente no estaba la alcaldía. Y yo como ex viceministro de Industria y Comercio, como el secretario actual de Industria y Comercio ¿Y tú eres para el Domingo Contreras? Del partido. ¿Domingo? ¿De Domingo Contreras? ¿Qué? ¿Tú eres para el Domingo Contreras? Yo lo apoyé en el 20. Lo apoyé en el 20. ¿A él no va ahora? Parece que lo está analizando. Ok. Parece que lo está analizando. Pero te decía que yo no estaba aspirando a la alcaldía de la capital. Yo aspiraba a que en el próximo gobierno que el PLD va a encabezar, que va a ganar sin ninguna duda. Ayer el pueblo entendió que no se puede elegir presidente a alguien que quiera ser presidente y que no sepa ser presidente. Y lo que sucedió en el 2000 a 2004, el PLD vuelve al pueblo a confiar nueva vez para entregarle las riendas del Estado porque con el PLD se come. Con el PLD hay comida. Y yo decía, bueno, yo aspiro a que en ese gobierno yo sea el ministro de Industria y Comercio. Voy a hacer mi trabajo político como lo hago siempre. Pero te confieso que Dios puso en mi corazón la alcaldía de la capital. Y cuando yo estoy visitando esos barrios, que yo estoy dando donde los compañeros, donde líderes comunitarios, líderes religiosos, compañeros, presidente de comité de base, presidente de intermedio. Yo me estoy dando cuenta el por qué. Porque sí, Dios puso en mi corazón la alcaldía de la capital. Muchas necesidades. Muchas necesidades. La capital está ahí. Es una capital fea, sucia, horrible. Ahí veo ahí que tú estás haciendo tu trabajo político. Es una capital que la gente está ávida de que llegue alguien realmente del barrio. Porque tú sabes donde yo nací. Yo nací en el barrio 27 de Febrero. Y a los cinco años mi familia se muda a Gualey. Yo lo que soy es un Gualeyano. Yo lo que soy es un Tigre. Yo lo que soy es un Aguagua. Me dicen que para ser alcalde es que sea hijo o hija de un expresidente. Y no, no es así. Los barrios van a tomar la decisión de elegir un alcalde de ellos. Un alcalde que se parezca a ellos. Que haya vivido las necesidades que hay en esos barrios. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a llevar una alcaldía comunitaria, una alcaldía que esté en los barrios. Un alcalde callejero. Un alcalde que dé respuesta. Un alcalde que sea gerente. Porque esa alcaldía lo que necesita es un gerente. Que lleve la alcaldía a esos barrios que nosotros estamos visitando a diario. Y trabaje con los líderes comunitarios. Con los líderes religiosos. Y en especial con los líderes del partido de la liberación dominicana. Y yo veo que Carolina hace muchísimas cosas. Pero no llega a los barrios ella. Bueno, lo que nosotros percibimos y lo que nos dicen los comunitarios es que Carolina fue en el 2000 y que de ahí se ha perdido en el 2020 y que de ahí no ha vuelto. Carolina entra. Carolina es popi. Y la gente quiere un alcalde del barrio que cargó agua a la cabeza como yo. Que vivía al lado de una cañá. Que mi papá era chofer de carro público. Que mi mamá ama de casa y servicio doméstico. Los ciudadanos de la capital quieren un alcalde de ellos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y esa es nuestra propuesta. Y Dios mediante nosotros seremos el próximo candidato que lleve el pelea de la alcaldía. Y seremos el próximo alcalde que tenga la capital. Mira, doña Margot, ¿cómo está? Margot, mira. Cuando yo hablo de que no se debe elegir un candidato o una candidata que quiera ser presidente y no sepa ser presidente, es ahí donde nosotros enfocamos. Margot es la que está preparada. La que nosotros conocemos. Cuando decimos nosotros es el pueblo. La que es honesta. Es capaz. Margot sabe, como tú dices y popularmente le dices, cómo late el corazón del pueblo dominicano. ¿Por qué su sobrenombre es Solidaridad? Margarita Cedeño es la que está preparada para continuar la obra de gobierno del PLD. La obra de gobierno de Anilo Medina. Margarita está aprobada y está ahí. Y nosotros exhortamos y la estamos apoyando de manera frontal con toda nuestra estructura en la capital y a nivel nacional con el comercio. De que este 16 de octubre votar en la boleta número 5. Votar por Margarita. Porque Margarita no es adivinar. Con Margarita nosotros no vamos a aprobar. Margarita ya está aprobada. Margarita está aprobada para ser la próxima presidenta de la República Dominicana. Mira, pero a ver, ¿dí que está durísimo? Es que son todos buenos y están todos durísimos. Y todos han levantado el partido. O sea, y todos han hecho una labor en lo hable. Y a ver, tiene un gran futuro político dentro del PLD. Pero este es el turno de Margarita. Ok, mira. ¿Qué hay de supuestas conversaciones de acercamiento entre el PLD y la fuerza del pueblo? Mira, si tú te pones a pensar en la historia contemporánea nuestra, el PLD siempre ha ganado con alianza. Desde el 96, la primera vez que el PLD ganó fue con una gran alianza. Siempre ha sido así. En el 2004, cuando volvió a retomar el poder, acuérdate de la creación del Frente Patriótico. O sea, y del bloque progresista en el 2004. En el 2008, ganó con una gran alianza también con partidos minoritarios. En el 2012 también. En el 2016. Bueno, perdimos en el 2020. Pero el PLD está abierto para negociar con quien sea. Bueno, porque en vez de alianza se dividió. ¿Perdón? En vez de alianza se dividió. Hubo una división que nadie la quiso. Sucedió. Alguien no entendió que perdió y que podía perder. Y si perdió, se fue. Ahora, el PLD está abierto para negociar con Fuerza del Pueblo, con PQDC, con UDC, con quien sea. El PLD siempre personalmente ha sido un partido de aliada, de alianza. Tengo que decir que todas las encuestas que yo he visto, que yo le otorgo cierto nivel de credibilidad, hablan de que la clave es una alianza. Porque si se van como divididos, como que dejan el PRM con más fuerza con respecto a los otros partidos. Nosotros no tenemos duda que los compañeros que están hoy en la Fuerza del Pueblo tienen el mismo sentimiento que tenemos lo que estamos en la fila del PLD y el mismo sentimiento de muchos partidos aliados también, de que van a apoyarnos. Al PLD lo van a apoyar. Los que están en la Fuerza del Pueblo quieren volver al poder. Y el canal ideal y el partido que está ahí es el PLD, que va a recibir el apoyo de todos esos partidos para nosotros dar la batalla. ¿Qué diferente va a ser Margarita con respecto a Luisa Bernadette? Todo, totalmente. Y ahí está lo que ella, por ejemplo, ha demostrado que estuvo en esos programas sociales que manejó, como vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. Margarita Cedeño, cuando yo salgo a la calle, lo que me dice la sociedad, lo que me dice la gente, es que Margarita Cedeño es la responsable de mucha capacitación que se dio en esos centros de capacitación que ella formó. Margarita Cedeño es la que le va a dar continuidad a esa obra de gobierno de Danilo Medina, con las estancias infantiles, no nos va a sobrar dinero en educación, al contrario, vamos a tratar de que haya más dinero en educación, porque aquí la educación está todavía en pañales. Nosotros tenemos ese 4%, que es una conquista del pueblo dominicano, para que la educación siga tomando el rumbo. Dijo ayer Ignacio Paliza que el PRM ha invertido más que el PLD y que ha hecho más, no entiendo. Lo que no se ve es que ellos dicen algo, pero no se ve, la gente no lo percibe, la población no lo tiene. O sea, aquí hay un paquete de escuelas que ellos dicen que están ahí, pero ahora mismo lo que hay es una gran cantidad de niños que no han encontrado cupos en las escuelas. Hay muchísimas aulas que el PLD la dejó en un 70% terminada, que ellos tienen dos años y no han tocado. Van a alquilar locales. Van a alquilar locales. O sea, por Dios, cuánta improvisación. Mira, otro tema, a propósito de que tú estás en tu trabajo de posicionarte como candidato alcalde, es el tema de la delincuencia. Según las encuestas, lo que más preocupa a la gente primero es el tema del aumento de la canasta familiar y luego la delincuencia. ¿Qué estás percibido con esas visitas? Mira, hay un temor enorme a la gente salir a la calle. La gente se está acostando más temprano. Los negocios en los barrios están cerrando más temprano. Hay un ruido que es horrible, que la gente se asusta cuando escucha un motor y cuando mira, hay un delivery, pero ese ruido asusta. Nosotros tenemos que crear una ciudad segura, una ciudad iluminada, una ciudad que sea bondadosa con sus ciudadanos. Nosotros estamos enfocados en que hay que tener seguridad. La gente siente temor a salir a la calle. Y yo creo que es un trabajo conjunto, porque la alcaldía es la autoridad municipal, vamos a decirlo así, pero hay que hacer una gran alianza con el gobierno central, porque la gente merece una ciudad segura. Y hay ahora mismo lo que son los niveles de asalto, niveles de delincuencia, han aumentado. Porque es que nosotros le decíamos a Luis Abinadel... Pero dice el Yucán de Menorero. Dice, pero es que entonces, nosotros le hemos dicho al presidente del gobierno, el hambre es muy amigo de la violencia. O sea, la gente tiene que comer, la gente tiene que tener lo básico cubierto. Y eso es lo que la gente ha ido perdiendo. Y eso es muy amigo de la delincuencia. Y por eso vemos los niveles de delincuencia que han aumentado. Los barrios están asustados. Los ensanches que no son barrios, las zonas, por ejemplo, de clase alta, como Naco, Piantini, están asustados. La gente, teniendo un restaurante cerca, y van a ese restaurante, la gente se ve en su carro porque tiene temor a salir a la calle. Pero, de acuerdo al gobierno, todo esto no es consecuencia de una mala administración, sino de que el tema primero de la pandemia, luego de la guerra de Ucrania, ha creado una crisis económica mundial, no solamente aquí. Porque es un gobierno que busca excusa. Es un gobierno que se pasa los primeros seis meses diciendo que la administración pasada, que la administración pasada. Luego viene y dice que es la pandemia, que es la pandemia. Luego que es el combustible, que es lo combustible. Luego la guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania y Rusia. Es excusa y excusa y excusa. Cuando él lo que tiene es que buscar soluciones. Es un gobierno de soluciones que ya comienza a envejecer porque ya pasa la curva de la mitad y todavía se queda en excusa. Vamos a ser prácticos, vamos a resolver, vamos a buscarle la solución a todo. Y no solo soluciones en números, soluciones reales. Es un gobierno que improvisa. Y nosotros se lo hemos dicho, es un gobierno que subsidia a los fertilizantes. Y nosotros le dijimos, señor presidente, no hay, no es solo en los fertilizantes que están la carestía de la canasta básica. Porque ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántas crisis manejó el PLD? El PLD manejó dos crisis, la del 2007 y la del 2018. O sea, hubieron crisis donde los combustibles estaban más... 2004, 2007, 2008. Entiende, entonces los combustibles estuvieron más caros que los que están ahora. Los commodities y la materia prima estuvieron más caros. Y el PLD hizo así, y blindó la canasta básica. El petróleo se puso a 130. Y hoy está a 90 y pico. Y ahí tenemos los combustibles más caros en toda la historia. El gas está carísimo, la gasolina está casi 300 pesos el galón. Con un combustible que nosotros nunca permitimos que llegaran ahí. Y ellos nos criticaban, hablaban de la fórmula de Ito. Ahora Ito camina y a ver si me da tapuro con él. La gente le vocea, Ito, la formulita, la formulita, Ito. Porque esa fórmula nada más funcionaba como con Faride. Que tenía un buen discurso, pero en la oposición, en el gobierno no saben qué hacer. Giovanni, el tiempo se agotó. Excelente tu participación. Un gallo tapado que tiene. Señores, finaliza por el día de hoy en el Meridiano. Nos vemos mañana en una nueva entrega. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!